Ahí escucharon en el informe llamadas que tienen que ver con denuncias de violencia intrafamiliar. En este caso queremos hablar con la psicóloga Alicia Píriz, licenciada por supuesto en servicio de atención a la mujer para aprender, hablar, conversar y entender por supuesto también algunas de las señales de agresión que pueden luego convertirse en este tipo de denuncias cuando a veces agresiones verbales se convierten en físicas y de agresiones físicas ya pasamos a las noticias trágicas que tanto detestamos tener que darle a la gente. Alicia, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Año Nuevo de Paso. Muy buenas tardes. A través mío también les hago llegar ya el saludo de la minita Selena Lestano y a ustedes y a toda la teleaudiencia por supuesto felicidades. Esperemos un 2023 libre de violencia, el objetivo finalmente. Tengo entendido Alicia que están ustedes con una campaña justamente de violencia silenciosa para tratar de dar a conocer algunas señales porque uno piensa muchas veces que la violencia solamente es ya un golpe o alguna brutalidad que se puede dar y que de hecho se denuncia bastante pero hay muchas formas de violencia y queríamos que nos puedas ayudar un poco a saber, a comprender y a conocer por sobre todo algunos de estos tipos de violencia. Así mismo, uno de los ejes principales que nosotros estamos trabajando es la prevención, ¿verdad? Y para poder trabajar prevención lo primero que tenemos que hacer es identificar las señales de violencia que muchas veces ya están normalizadas que ya no las vemos como algo violento sino ya incluso se llega a romantizar o a normalizar ciertas conductas, ¿verdad? Como forman parte ya de la estructura del día a día y de eso justamente se trata la campaña La violencia es visible, en donde nuestro eslogan justamente es borrar el no. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de violencia y uno de los avances más importantes de la ley 5.777 fue hacer visualizar esas 15 formas de violencia que están contempladas ahí una de ellas es la violencia psicológica que de repente uno quiere minimizar, ¿verdad? Esa violencia verbal en donde se ataca directamente lo que es la esencia de la persona y le va despojando de sus habilidades de defensión entonces es una de las primeras, digamos que es la parte previa no podemos hablar de violencia aisladamente es muy difícil decir que una víctima sea solamente víctima de violencia psicológica solamente víctima de violencia física comúnmente está como en conjunto todo ello pero siempre hay un inicio, un comienzo y poder identificar ese comienzo es lo que va a poder ayudarnos a prevenir estos eventos más graves, ¿verdad? como el más grave que sabemos que es el feminicidio Tenemos un videíto, Alicia, que tiene que ver justamente con esta campaña para ayudar a la promoción y pintar también un pequeño panorama de lo que ustedes están tratando de promover para generar conciencia si me permitís, vamos a ver el video a continuación, un ratito Sí, genial ¿Viste los actos violentos que sucedieron? Que no sea visible no significa que no exista La violencia siempre es evidente Eliminemos todo tipo de violencia contra la mujer Ahí directamente me lleva este video que es súper ilustrativo, Alicia a preguntarte cómo intervenir Muchas veces uno se da cuenta de algunas de estas señales con una amiga, un familiar, alguna vecina a la que sabes que están agrediendo verbalmente a la que están de por ahí maltratando en casa que la está pasando mal y uno muchas veces tiene miedo de intervenir porque a veces la misma víctima parece no estar abierta a recibir esa ayuda que para vos es notoria pero para la misma víctima no y muchas veces eso de por ahí hace que la gente prefiera no intervenir y no ser parte obviar o evitar nada más de que allí hay un problema ¿Qué podemos hacer cuando lo invisible se vuelve visible? Justamente en este tipo de situaciones es cuando existe un secreto a voces más o menos yo no me quiero meter porque ellos siempre terminan volviendo al final yo me quedo con la carga yo no quiero denunciar ella se va a retirar la denuncia y primero tenemos que comprender la realidad en la que está inmersa esa mujer y hablamos aquí de lo que es el ciclo de la violencia en donde el agresor va manipulando ciertas necesidades que tiene la víctima esa mujer puede tener una necesidad económica una dependencia económica una dependencia emocional o incluso temer al después ¿verdad? entonces tenemos un periodo en donde el agresor llena las necesidades inmediatas vascas y se convierte en un príncipe azul se convierte en el hombre ideal para ella acordemos también de que cuando hablamos de violencia doméstica estamos hablando de un hombre con el que la persona se planteó tener una vida con quien proyectó su vida no es un extraño entonces implica una decisión y un trabajo interno muy importante este hombre que se presenta inicialmente como el príncipe azul llega a un punto en donde se convierte en una pesadilla muestra ese lado agresivo en donde pueden ser pueden llegar los insultos pueden llegar los golpes dependiendo del grado en que la violencia se esté desarrollando en la relación y se convierte en un ciclo o sea van saltando de uno a otro del hombre ideal al hombre de las pesadillas del hombre de los sueños al hombre de las pesadillas y la mujer en ese proceso aparece la frase pero él no es tan malo yo no le quiero perjudicar entonces en esta imagen lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ayudar a la mujer cuando se acerca a pedir ayuda ese es el momento en donde nosotros tenemos la oportunidad de sacarla a ella de ese ciclo violento haciéndola consciente de que ella no es culpable o de que ella no puede intervenir directamente sobre las decisiones o acciones de esa persona porque comúnmente ellas son culpabilizadas por lo que pasó como veíamos en el videíto por ejemplo te pusiste un vestido corto y por eso te miraron o de repente con quien estás mensajeando y otra vez damos playar con el romanticismo yo te cuido porque yo te quiero o sea son realidades emocionales y culturales que a veces se sostienen culturalmente sobre lo que es el amor y lo que es la violencia entonces considerando este ciclo podamos nosotros entender de que cuando ella se acerca y se acerca una vez, dos veces, tres veces no importa, las puertas siempre van a estar abiertas y justamente de eso se trata los servicios que nosotros ofrecemos en el Ministerio de la Mujer tanto a familiares para asesoramiento como a las propias víctimas con el apoyo psicológico en donde las vamos acompañando en ese proceso de empoderamiento y de toma de decisiones que nosotros no somos una instancia de denuncia pero sí somos de asesoramiento y acompañamiento entonces invitamos a todas las mujeres familiares si tienen amigos, conocidos nosotros estamos con las puertas abiertas para poder ayudarles a pasar ese proceso a las chicas que se sienten en una situación amenazante o se sienten identificadas de repente con algo que vieron en el video que se acerquen si no pueden acercarse directamente hasta las oficinas tenemos una línea también que funciona 24 horas que es el 137 en donde tenemos atención psicológica de 24 horas tanto psicológica como asesoramiento legal también Licenciada ¿cuáles son esas señales que la persona que podría estar siendo víctima de violencia familiar no tiene que dejar pasar independientemente si la gente lo vea o no y sobre todo en el segundo caso que la gente no lo está viendo pero que ella percibe esa persona percibe pero dice no, no, no se me hace nomás ¿cuáles son esas señales? Bueno primero que nada la desvalorización permanente todo lo que yo hago está mal todo lo que yo digo está mal los celos excesivos yo no quiero que vos salgas no quiero que te pongas esta ropa necesito que me envíes tu ubicación en tiempo real no permite que tenga amigos la va aislando de sus recursos personales por ejemplo yo no quiero que hables con tu mamá porque tu mamá no me quiere no quiero que tengas amigos porque tus amigos son todos mala influencia entonces lo primero que hace el agresor es despojar a la víctima de sus recursos personales para que ella se sienta sola o que nadie le va a creer o que realmente nadie le va a apoyar para salir de esa situación posterior también es importante reconocer que la violencia aumenta gradualmente en la intensidad no es no es que de una ya le pega o si existen existirán casos aislados pero comúnmente es progresivo ¿sí? y si hoy si hoy yo estoy sufriendo este tipo de cosas de menos precios menos caos tengo que ser consciente tengo que saber de que esto va a ir aumentando con el tiempo y no solo la intensidad de la violencia aumenta sino también la frecuencia es decir que si yo estoy peleando con mi pareja una vez al mes posteriormente esto va a pasar a cerca de 15 días después cada 8 y así sucesivamente o sea que la violencia tiende a ir en aumento ¿sí? de frecuencia e intensidad licenciada y se me hace nomás por la cultura que impera en nuestro país que hacer la denuncia directamente ya a la policía ha de generar uno puede pensar una reacción adversa a lo que está esperando es decir la persona que es denunciada a lo mejor ahí no sé reacciona peor se me hace nomás que el camino que ustedes ofrecen pero no sé cómo es cómo debería ser un reclamo al 137 o recurrir directamente a ustedes cómo actúan ustedes va un elemento conciliador ustedes hacen una visita piden hablar con la pareja ustedes que son psicólogas tienen mayor tacto que un uniformado vaya o lo cite de repente a la persona denunciada a una comisaría va a ser muy diferente al acercamiento que podrían tener ustedes han analizado ustedes ya esta cuestión como para que el primer filtro en todo caso puedan ser la Secretaría de la Mujer con sus profesionales para acercarse a la pareja y buscar digamos el origen del conflicto y tratar de mejorar el relacionamiento lo que pasa con el tema de la mediación es que existe una diferencia de poder entre la víctima y el agresor entonces es imposible que esa persona negocie o medie de hecho eso está prohibido por ley la ley prohíbe la mediación en caso de audiencias incluso debieran de hacerse en horarios separados la mujer si es citada a las 9 el agresor tendría que ser a las 10 y así sucesivamente entonces no se puede dar una situación de mediación por la diferencia de poderes que existe entre el agresor y la víctima si la mujer tiene miedo y yo la pongo a mediar con esa persona ella va a terminar cediendo a todo lo que esa persona le dice consideremos también que es una persona que está siendo manipulada es decir sin mí pues no vas a poder eso es lo que escuchan 24-7 entonces ante una situación como esa de exposición lo que nosotros haríamos es re-victimizar a esa mujer entonces por una cuestión de salvaguardar la integridad de las mujeres es que se establece esto como una norma que si bien se dan las audiencias no se hacen juntos y la posibilidad de una mediación también no es recomendable lo que ustedes hacen licenciada es un asesoramiento legal ya en casos me imagino de donde haya ya violencia física y también asistencia psicológica para que esa mujer se pueda dar cuenta de que está metida ya en un círculo en un círculo digo bien de violencia de cualquier tipo pueda reconocer eso y salir de ahí en realidad lo que se les recomienda a las mujeres que están dentro de un ciclo de violencia es que se aparten de los agresores o no así mismo es de hecho que la decisión siempre es de la usuaria nosotras les decimos usuarias no son impuestas si ellas se acercan a nosotras a los servicios ellos pasan por su proceso personal y ellas son las que deciden si van a hacer o no la denuncia como le digo nosotros no somos un ente receptor de denuncias sin embargo una vez que la mujer está en poder decidida tomó su decisión es asesorada por una abogada que le ayuda y la acompaña dentro de todo lo que es su proceso legal la recomendación siempre va a ser alejar a la víctima del agresor ¿sí? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no considerar el tema de hablar con la familia por la familia? consideremos que estos son de repente los conceptos culturales que hacen también que se perpetúe ese tipo de situaciones violentas hoy por hoy también enfocamos nosotras una nueva campaña que está por salir que es nuevas masculinidades en donde también vamos a enfocar el tema de esos conceptos de masculinidades positivas ¿verdad? porque no es un versus no es una no es las mujeres versus los hombres no es ese el objetivo el objetivo finalmente es que pueda haber relacionamientos positivos y sanos que deben de ser la base de una familia ¿verdad? bueno licenciada realmente muy importante tener en cuenta de que hay una línea de asistencia legal de guía legal al menos también asistencia psicológica para que las mujeres que se encuentran en esta situación algo que tristemente es sumamente común en nuestro país y que lastimosamente uno no siempre se puede dar cuenta hoy en día con más razón lo que se pinta a veces en las redes sociales que es una gran farsa y uno no de por ahí no se puede llegar a enterar del infierno que está viviendo el vecino o la familia cercana o algo o alguien son muy importantes estas líneas de asistencia que están ofreciendo ustedes no sé si tenés alguna otra recomendación o mensaje que quieras dar a las mujeres que estén pasando por esto yo también le quiero dar un dato interesantísimo que salió de la última encuesta nacional de mujeres y es que en ese 51% de mujeres que tenemos acá en nuestro país el 100% ha manifestado haber sufrido violencia algún tipo de violencia en algún momento de su vida a estos niveles estamos nosotras entonces es súper importante y el apoyo de ustedes como medio también es súper importante para nosotras para que la información de no están solas la información de las les creemos y les vamos a acompañar eso es lo que nosotros queremos que llegue a todas las mujeres para asesoramiento o para intervención nosotros estamos a través de CERAMUR que es la sede central en Asunción Presidentes Franco y Ayolas tenemos también el centro Ciudad Mujer que se encuentra en Villa Elisa tenemos cuatro centros regionales que se encuentran en el interior y el 137 que es nuestra línea de emergencia que funciona 24 horas entonces a disposición de todas nuestra idea es violencia cero nuestro objetivo final siempre va a ser ese violencia cero a involucrarse y a denunciar entonces licenciada Alicia Píriz muchísimas gracias por tu tiempo gracias por acompañarnos e ilustrarnos un poco la realidad que se vive también en nuestro país muchas gracias gracias a ustedes bueno algo de lo que de repente cuesta un poco hablar cuesta un poco aceptar pero tenemos que tener la información de lo que está sucediendo y también las herramientas para empezar a combatir esto